Música Todo poder en el cielo y en la tierra Vayan y enseñen a todas las gentes Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a observar todo cuanto yo les he mandado Yo estaré siempre con ustedes hasta la consumación de los siglos Tal es la transmisión a sus discípulos de su propia autoridad y poder de sus tres funciones La función magistral, vayan y enseñen La función sacerdotal, bauticen Y la función pastoral, enseñándoles a observar todo Es el mismo Cristo quien envía a todo aquel a quien él elige El cual sacramentalmente y en derecho Habla, guía y santifica en su nombre A la porción del pueblo de Dios que le ha sido encomendada Es por eso que en esta celebración nos alegramos al participar hoy De la creación de esta nueva parroquia Y de participar del nombramiento del Padre Carlos Quien por la misión encomendada por nuestro Obispo A partir de hoy, como párroco, será Cristo mismo presente en nuestra comunidad parroquial Nos ponemos de pie y entonamos el canto Canto número uno ¡Gracias! 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 Ya sé que se van al cielo, de la mano de María, hombres llenos de alegría, de su gracia portadores. La llave encendida en el mundo, es consigna y profecía. Donde es el cariño para con tus hijos, que no eres padre. Donde es, me aman, tú bien lo sabes, de que estamos hechos, que a fuerzas de nosotros somos tierras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, que la gracia, la misericordia, la paz, que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor, permanezcan ahora y siempre con cada uno de ustedes. Nos reunimos a celebrar la Eucaristía y a compartir los dones que Dios nos ofrece, su palabra y el pan eucarístico. Esto requiere de nosotros una disposición interior, la de poner nuestra vida entera al servicio de nuestros hermanos. Podemos tomar asiento. A continuación, se dará lectura al decreto de erección de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Monseñor doctor Héctor Sabatino Cardelli, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de San Nicolás de los Arroyos, decreto de creación de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Salto. Visto el incremento poblacional que han tenido los barrios Alonso, Triángulo, Balaco, Puma, Las Glicinas, Industrial, San Martín, Malvinas y otros de la ciudad de Salto, lo que torna necesaria una atención pastoral más cercana de los mismos. La consulta efectuada, conforme a derecho, al Consejo Presbiteral, al Colegio de Consultores, quienes han dado voto favorable a la creación de la nueva parroquia, al igual que el de los párrocos de las dos parroquias existentes en la ciudad. Y considerando que corresponde al Obispo Diosesano proveer a la mejor atención espiritual de los fieles, a él confiados, que se encuentra edificada la casa parroquial y está asegurada la congrua sustentación del párroco, según manifestación del sacerdote que reside en la misma desde hace muchos años, que con el transcurso del tiempo, en la nueva jurisdicción, se han ido desarrollando los órganos propios de la vida sobrenatural y apostólica para la atención de las almas. Por las presente, resuelvo erigir la nueva parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, que tendrá por sede en el templo puesto bajo el mismo título, ubicado en la intercesión de las calles Bonfilio y Jujuy, del barrio Alonso, de la ciudad de Salto. Dos, designo como patrona de la nueva parroquia a Nuestra Señora de Los Ángeles. Tres, establezco para la nueva parroquia los siguientes límites. Norte, zona rural, hasta los partidos de Pergamino y Arrecifes. Sur, zona rural, hasta el partido de Chacabuco. Este, zona rural, hasta el partido de Carmen de Areco. Oeste, desde la ruta provincial número 32, tomar acceso oeste al Mirante Brown, desde la cancha del Club Defensores, hasta Piedras. Por esta, hasta la Avenida La Falce. Y por esta, hasta Chacabuco. Se incluyen las localidades de Gajan y los parajes de Crisol y La Isabel. Establezco que la inauguración de la nueva parroquia y toma de posesión del párroco se lleve a cabo el domingo 8 de noviembre de 2015 a las 17 horas. Comuníquese a quien corresponda, publiquese en el boletín eclesiástico y archívese en la curia diosesana. Firmado, Héctor Sabatino Cardelli, obispo de San Nicolás de los Arroyos. Por mandato de su excelencia reverendísima, presbítero Miguel Nadur Dala, vicecanciller. Monseñor doctor Héctor Sabatino Cardelli, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de San Nicolás de los Arroyos. Confiado en la ciencia y en la virtud del presbítero Carlos Daniel Ponce, por las presentes, lo nombro párroco por tiempo indefinido de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, de la Ciudad de Santo. Con todas las obligaciones y derechos que le correspondan, dispongo que el Padre Carlos tome posesión en la misa que presidiré el domingo 8 de noviembre de 2015, a las 17 horas en la que emitirá la profesión de fe católica y según es costumbre en esta diócesis, realizará la promesa de desempeñar fielmente el oficio encomendado. Dadas en la sede episcopal de San Nicolás de los Arroyos, a los cinco días del mes de noviembre del año del Señor de 2015, firmado Héctor Sabatino Cardelli, obispo de San Nicolás de los Arroyos, por mandato de su excelencia reverendísima, presbítero Miguel Nadur Dalia, vicecanciller. A continuación, el señor obispo nos dirigirá unas palabras alusivas a la creación de la nueva parroquia y el nombramiento del Padre Carlos como nuestro primer párroco. La palabra parroquia, traducida en nuestro idioma, digamos así, significa la iglesia entre las casas. Así, la presencia de la iglesia madre encarnada en la presencia de las iglesias parroquiales se hace presente en este barrio con una vigencia particular porque la parroquia tiene el nombramiento estable de modo que podríamos, como decir, que aseguramos hasta el fin de los tiempos la presencia de Dios y de la iglesia aquí en medio de las casas de ustedes. No se trata de las casas de ladrillo, se trata de los hogares, de las familias, de la comunidad, de las instituciones, de los colegios, de todos los centros que están al servicio, de las personas que viven en este sector. y tiene como pastor, como pastor propio, como pastor único a un párroco que en este caso particular reincide en la figura del Padre Carlos, a quien ustedes conocen, con quienes ustedes han hecho ya un largo camino en este sector de la iglesia diocesana y con quienes ustedes ahora asumen también el compromiso y el desafío de acrecentar esta comunidad. A medida que se van nutriendo nuestros terrenos de familias, de casas, de vida, debemos estar como atentos a salir al paso, estar cerca de las personas que se reintegran a esta comunidad, estar dispuestos a acompañarlos, porque todas las situaciones de las personas tantas veces requieren asistencia, acompañamiento, cercanía, acogida, contención de los que ya están viviendo en el lugar. Y también cuando hay alguna necesidad particular, que nos afecta tantas veces a veces a las condiciones climáticas, o las condiciones de trabajo, o las condiciones de salud, estamos sometidos a muchas emergencias. Y poder ser solidarios y salir al paso, como nos insiste permanentemente el Papa Francisco, bajando el Evangelio al trato concreto, personal, personalizado con las personas. Así que, queridos hermanos, hoy es un día importante en la historia de la diócesis, en la historia de la iglesia diocesana y en la historia de Salto, porque estas tres comunidades que ahora están erigidas canónicamente como parroquias, son los centros donde la iglesia se hace presente en todas sus manifestaciones, desde que nace el ser humano hasta que lo acompañemos al último instante de su vida. Es como una presencia maravillosa de Dios y para los creyentes, la certeza de que en realidad Dios está cerca de nosotros. Cuando el párroco está en el lugar, sientan esa seguridad, esa cobertura. Es como que tienen la alarma preparada para saltar en cualquier momento y detectar la resolución de cualquier problema en el orden de lo espiritual, fundamentalmente, donde actúa el ministerio sacerdotal. Sientan que Dios no nos abandona, que Dios está cercano, que Dios nos quiere, que Dios cuida de nosotros, que Dios elige a los pastores para que protejan nuestra vida, el rumbo de nuestra vida, para que nos indiquen a dónde tenemos que llegar y no nos equivoquemos de senderos para que juntos nos encontremos definitivamente en la Iglesia Celestial, cuyo anticipo lo queremos adelantar aquí en la parroquia, Nuestra Señora de los Ángeles. Nos ponemos de pie. Gracias. 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 ¿Ajimos comunión espiritual? ¿Escuchamos sus sermones? ¿Aprendemos la catequesis? ¿Celebramos la eucaristía? ¿Lo acompañamos en las necesidades que puedan surgir en la comunidad? Es decir, comienzan ustedes a ser actores vivos, dinámicos, y no me refiero solamente a los niñitos, sino a los papás, a los padrinos, a toda la comunidad, pero particularmente una gracia que hoy en la misa de confirmaciones ustedes asistan a la erección canónica de una parroquia y por otro lado que la erección canónica de una parroquia se inaugure con confirmaciones. Porque saben que el Espíritu Santo a ustedes les va a regalar los siete dones para que sean cristianos comprometidos. En realidad todo bautizado necesita recibir los dones del Espíritu Santo porque el bautismo nos hace hijos de Dios, pero la confirmación nos ayuda para que seamos buenos hijos de Dios. No basta con ser hijo de Dios y olvidarme de mi Padre Dios. Entonces la confirmación me ayuda a recordarlo, a conocerlo, a amarlo, a obedecerlo, a llevar a la práctica concreta de la vida las enseñanzas que Jesús me dejó y los mandamientos, sobre todo ese tan importante de amense los unos a los otros como yo los amé a ustedes. Y para todo esto la Iglesia pone a disposición de ustedes un pastor, que es el Padre Carlos. Para que ustedes puedan llegar a él en todo momento, para que puedan consultarlo, para que puedan preguntarle, para que puedan sentirse acompañados, protegidos, ayudados, especialmente en las necesidades espirituales. Pero como nosotros no somos puro espíritu, sino también tenemos cuerpo, tenemos necesidades materiales, tenemos dificultades en el orden de lo temporal. Bueno, hacer como una fila estrecha para que podamos ayudarnos los unos a los otros y llevar adelante este mandamiento tan importante. Amarse no significa decirle, bueno, te quiero mucho, chao. Amarse significa comprometerse, ¿no es cierto?, con el otro. Si vos le decís a tu papá o a tu mamá que los querés mucho, los quiero hasta el cielo, los quiero mucho con todo mi corazón. Y después no le obedecés, no le ayudás, le das dolores de cabeza, le traes problemas, entonces decís, bueno, nene, ¿hasta dónde me querés? Hasta el numbral de la casa, una vez que saliste de ahí, ya dejaste de quererme. Es este el mandamiento tan lindo y tan necesario, tan necesario. Hoy, lamentablemente, presenciamos a veces escenas tan tristes que están tan lejos del mandamiento del amor que nos da ganas de empezar otra vez de cero con todo el entusiasmo y este es un puntapié inicial. Un puntapié inicial, ¿saben lo que es un puntapié inicial en el fútbol? Miren, puede estar la cancha llena, como ahora, llena de gente. Pueden estar los medios, la televisión, la radio, todo. Pueden estar los espectadores, los jugadores y la pelota en el centro de la cancha, pero si no se da el puntapié inicial, nunca habrá un gol. Para hacer el gol hay que dar el puntapié inicial. Nosotros queremos hacer el gol de Dios, el gol de la Virgen, la Madre de Nuestra Señora de los Ángeles, pero tenemos que dar el puntapié inicial. Bueno, hoy es el puntapié inicial, hoy empezamos. Y hoy nos ponemos bajo la protección de la Virgen y hoy le hacemos una promesa de fidelidad a nuestro sacerdote y hoy adherimos este pacto de comunión y de vinculación con él y con todos los miembros de la comunidad para sentirnos que somos una familia, tenemos identidad, tenemos ADN. Tenemos un padre, tenemos una madre, tenemos hermanos, tenemos una casa, tenemos un lugar donde encontrarnos, donde alegrarnos, donde compartir. Bueno, el Espíritu Santo viene a darnos manija todo esto. Ustedes ahora son chiquitos, pero a medida que crezcan van a ir viendo cómo esto va a comenzar a fermentar en el corazón de ustedes hasta que, como los adultos, asuman el compromiso y lleven adelante aquello que el Señor les pide que hagan. ¿Me entendieron? Muy bien. Ahora también tengo no decirles la verdad. Hay un enemigo. Un enemigo que no quiere, evidentemente, quiere que nos desparramemos, que pase un camión a 120 por aquí y nos aplaste a todos, que venga la lluvia y nos desparrame. El enemigo no quiere, no quiere el amor, no quiere la comunión, no quiere el equipo, no quiere que trabajemos juntos, no quiere que nos amemos. Y nos engaña mintiéndonos y nos hace creer que la mentira es verdad. No, pero esto que dice el cura, eso es una ilusión. Borrate, no, no te vayas a hacer el crédulo. Hacé la tuya, hacé la tuya. Y así terminamos, haciendo la nuestra muchas veces y caemos en el camino y nadie nos recoge. Ahora lo vemos eso, ¿eh? Cuánta gente sola, abandonada, excluida. Y bueno, esto es por hacer cada uno la suya. Si fuéramos más fraternos, más hermanos, no pasarían esas cosas. Esta parroquia se ha destacado por tener ese brazo abierto para darle a aquellos que estaban buscando un cobijo, estaban buscando una contención, estaban buscando una palabra, estaban buscando que alguien se ocupara al menos en lo básico de ellos. Por eso este templo ha sido elegido como templo de la misericordia en este año, jubilar. Es templo preparado, preparado para el jubileo de la misericordia a partir del 13 de diciembre hasta el próximo año. Y esto será tal vez un signo, una característica de esta comunidad. Trabajemos el año de la misericordia para que nos sintamos, nos sintamos así, contenidos por ese cariño de Dios que no nos abandona. La virgen es nuestra madre. Entonces vamos a renunciar al enemigo porque quiere lo peor para nosotros. Y nosotros no queremos que él entre en nuestra vida. Esto que hicieron los padres y padrinos cuando fueron bautizados, ahora lo podemos hacer nosotros con toda libertad aquí, a cielo abierto. Que lo escuche la naturaleza, la creación, los pájaros, las nubes que llegan hasta el cielo. Que queremos ser de Dios y no queremos pertenecer a ninguno más. Y después yo los voy a ungir con el Espíritu Santo, con el orio y el crisma para que en ustedes verdaderamente esto se haga verdad, se haga concreto. Nos ponemos de pie. Queridos chicos, padres, padrinos, queridos hermanos, querida comunidad, renuncian al demonio, a todas sus obras y a todas sus mentiras. Sí, renunciamos. Creen en Dios, Padre creador del cielo, de la tierra que nos dio el sol, las nubes, la vida, los ojos, el corazón, las manos, los pies, que nos ama y que nos cuida siempre. Sí, creemos. Y creen en el Espíritu Santo que hoy van a recibir y los va a llenar de su amor y su alegría para poder testimoniar el amor en el mundo. Sí, creemos. Y en la iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección final y en la vida eterna. Sí, creemos. Queridos hermanos, es Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hiciste renacer a estos servidores tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado. Envía sobre ellos el Espíritu Santo paráclito. Concédeles el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y piedad, y cólmalos con el Espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los confirmandos son ungidos con el Santo Crisma, aceite mezclado con bálsamo o perfume que simboliza la fusión interior del Espíritu Santo. Penetra hasta la piedra impregnándola, invadirá plenamente a estos nuevos confirmandos, para que sean testigos de Jesús, con su palabra y mediante el testimonio de su vida toda. Entonamos el canto número dos. Canto número dos. Canto número dos. viviente, el que juntaste la creación, pero ya no hay pasada más, hijo de los costores, solo de Dios viviente, el Santo Espíritu del Señor, solo de Dios viviente, porque el Hijo se hizo hoy, solo de Dios viviente, el que juntaste la creación, pero ya no hay pasada más, hijo de los costores, solo de Dios viviente, el Santo Espíritu del Señor, solo de Dios viviente, el que juntaste la creación, pero ya no hay pasada más, hijo de los costores, solo de Dios viviente, el que juntaste la creación, pero ya no hay pasada más, hijo de los costores, solo de Dios viviente, el que juntaste la creación, pero ya no hay pasada más, hijo de los costores, solo de Dios viviente, el que juntaste la creación, pero ya no hay pasada más, hijo de los costores, solo de Dios viviente, el Santo Espíritu del Señor, solo de Dios viviente, el que juntaste la creación, Dios viviente, el que juntaste la creación, pero ya no hay pasada más, hijo de los costores, De la Espíritu del Padre, de nuestra luz, del alma del cielo, un templo de gloria. De la Espíritu del Padre, de la Espíritu del Padre, de nuestra luz, del alma del cielo, un templo de gloria. De la Espíritu del Padre, de la Espíritu del Padre, de nuestra luz, del alma del cielo, un templo de gloria. De la Espíritu del Padre, de la Espíritu del Padre, de nuestra luz, del alma del cielo, un templo de gloria. De la Espíritu del Padre, de nuestra luz, del alma del cielo, un templo de gloria. De la Espíritu del Padre, de nuestra luz, del alma del cielo, un templo de gloria. De la Espíritu del Padre, de nuestra luz, del alma del cielo, un templo de gloria. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a celebrar con devoción y fielmente la celebración de los misterios de Cristo para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a realizar el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y en la exposición de la fe católica dignamente y con sabiduría? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con Él tú mismo consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Cristo ha entrado al cielo para sentarse junto al Padre, intercediendo por nosotros. Oremos con toda nuestra confianza depositada en Él. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que en el testimonio de cada uno de quienes la conformamos, se muestre al mundo como una verdadera comunidad de amor. Oremos, hermanos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Héctor Sabatino y por todos nuestros pastores, que por su predicación y su testimonio nos ayuden a saber compartir, brindándonos a todos. Oremos. Por nuestro nuevo párroco, el Padre Carlos, para que, permaneciendo siempre fiel a la gracia de su sacerdocio, ejerza un fecundo ministerio en bien de todas las ovejas que le han sido encomendadas. Oremos, hermanos. Por estos hijos de Dios, que han sido confirmados con el Espíritu Santo, para que, arraigados en la fe y edificados en el amor, den verdadero testimonio de Cristo en medio del mundo. Oremos. Oremos, Señor. Por quienes, en verdad, viven su amor al prójimo, brindándose de manera desinteresada, para que un día puedan gozar de la recompensa eterna. Oremos, hermanos. Por nuestra comunidad parroquial, para que crezcamos como una verdadera familia de Dios. Has sido a la escucha de la palabra, perseverante en la oración y, sobre todo, testigo de la caridad fraterna. Oremos. Atiende, Señor, los ruegos de quienes te suplicamos y ponemos nuestra confianza en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre de Jesús bendice, lo que presentamos. Que está siempre en oración, que logra toda la vida, con la palabra de Dios, que celebra como pueblo, la nueva alianza de amor, en la fiesta de la vida, que es la cena del Señor. Siglo de esperanza, con panza de alegría, con Santa María, con Jesús bascán, la que se siente, siendo servidora, la restransformadora de la sociedad. Llamamos tu clemencia para que el Espíritu Santo nos haga perseverar en el recto camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No voy a hablar mucho. Hemos pasado por todos los climas, falta que solamente caiga piedra o nieve. Y la verdad que... ¿Qué se siente? Siente esa... Creo que el primer milagro, monseñor, que se hizo, es que ni mi hermano que me vino a visitar, ni yo, lloramos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Quiero, de forma sencilla, agradecerle al Señor Obispo, al quien he prometido obediencia a él y a sus sucesores. Y, como siempre va a ser, es el padre. Y le agradezco la confianza que ha expresado, ¿no? En esta, lo que es la parroquia y en lo que va a ser después este templo jubilar de la misericordia. Así que, monseñor, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los hermanos sacerdotes que han tenido que aguantar el calor, todos conocidos, como el padre Alejandro, Javier, Leo, el padre Migo, el padre Miguel Naduro, el padre Abel, el padre Tomás. Y, tómenlo bien lo que voy a decir, estas dos reliquias, entre todos, que han sido los testigos y que han firmado como testigos de juramento, el padre Marciano y el padre de Castro. Y, bueno, el signo, yo creo que es como que me está diciendo, mirá, se fue, aquí estamos nosotros, como los otros sacerdotes, ¿no? Pero, son signos de fidelidad, como yo digo, servicio y tiempo, ¿eh? Y tiempo regalado a Dios. Así que, les agradezco de todo corazón a todos, a todos ustedes. A la comunidad, ¿eh? Lo que estábamos diciendo. La parroquia no es para el padre Garrito, sino para toda la comunidad, ¿eh? Y, y esta pequeña hija, ¿eh? Que ha nacido, ¿eh? Es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Que tenemos todos. Sé que, con la ayuda de Dios, como lo hemos dicho, la vamos a llevar adelante. Cometeremos errores, sí, también se cuentan los errores en la vida y la perfección la vamos a alcanzar recién en el cielo. Pero, no nos achiquemos, ¿eh? No nos achiquemos y, y siempre sigamos el camino este que Dios nos ha trazado de la santidad. ¿eh? Es el único camino que, que podemos seguir, es el más bello y el que nos hace felices. Así que, nada más. Que Dios los bendiga. Por último, el señor Obispo entrega al Padre Carlos las llaves del templo, donde ingresaremos al finalizar esta celebración eucarística. Carlos, estás en una etapa de tu vida muy especial y también creo que ideal, porque tenés todavía tu juventud, tenés ya la experiencia y tenés ahora la posibilidad de desarrollar, en este año de la misericordia, aquí te entrego las llaves de la puerta de madera, pero en realidad las llaves de la puerta de la nueva evangelización para que toda tu comunidad crezca conforme a los criterios de Jesús y a los sentimientos de Jesús. Que Dios te bendiga mucho en esta nueva etapa de tu vida, fecunda y grande. Gracias a todos, queridos hermanos, por haber compartido esta celebración, esta tarde, aquí, en este lugar, tan particularmente bendecido por esta elección canónica de la parroquia. Y gracias a que se ha podido llevar a cabo, por un lado, porque hay un sacerdote disponible y entregado para esto, y por otro lado, una comunidad que lo acoge y que lo acompaña y que se pone al servicio de la iglesia desde este lugar de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Quiero felicitar a los chicos que se han confirmado. Ellos han debutado en esta nueva parroquia con este Espíritu Santo que hoy los llena de su amor y que no los va a abandonar, se va a quedar siempre con ustedes durante toda la vida. De modo que podrán acudir a Él cada vez que sientan la necesidad. Y escúchenlo, porque habla, con voz bajita, pero haz clarita. Habla acá en la conciencia de cada uno y te dice, cuando haces las cosas bien, te felicita, te entusiasma, te ayuda a que lo sigas haciendo. Y cuando haces las cosas mal, no te reta, no te reta porque te quiere, pero te corrige. Te corrige con amor y te dice, repensá, lo volvé a ver las cosas, cambiá, tomá el rumbo que yo te estoy indiciendo y que te habla por tu misma voz de la conciencia, porque lo llevas adentro. Él está con vos durante toda la vida. Y bueno, gracias a todos los que han actuado, a todos los actores que han participado en este despliegue esta tarde. Gracias a Dios que no nos mandó la lluvia, pero bueno, nos calentó un poquito con el sol. Pero el sol, la luz, el calor, es signo de amor también y es verdaderamente un signo que Dios nos quiere mucho. Y al Ministerio de Música que ha animado esta celebración, a los catequistas, en fin, todos los que han participado, y a las familias, a los sacerdotes que nos han acompañado, para que podamos vivir siempre esta comunión clero y pueblo, que en realidad los unos estamos para los otros. El Señor esté con todos ustedes, las hermanas, las hermanas pobre bonaerense, que las he visto participar también, y, sí, están. Y estamos rezando por Camila, para que de una vez por todas sea un nuevo brote de santidad aquí en la devoción de nuestro pueblo. El Señor esté con todos ustedes. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, hemos celebrado la misa en la nueva parroquia. Vayan en paz. Vayan en paz. Vayan en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!